Hoy quiero hacer un mini interactivo si ya pagaste tu deuda kármica. La respuesta es sí. Si ya has pedido perdón por la situación, a lo mejor por la persona que has podido hacer daño, siento también que lo has pasado realmente mal. Por eso este 9 de espadas, 2 de espadas, lo has pasado realmente mal. Sí que es verdad que has pasado por una época un poco más solitaria, más solitario, pero has hecho un gran trabajo personal. Y ahora como mensaje final, celebra la vida, ya está. Ese pasado, disfruta tu momento, tu presente y tu futuro. Y la respuesta, por supuesto que sí, ya has saldado tu deuda kármica. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.